¿Qué pasa si el 56% tiene problemas con sus ingresos Ciudad de México? El Universal, alrededor de 56% de la población de Millenials en México tiene algún problema de dinero que dificulta su independencia financiera, y el promedio de sus deudas ronda los $98,000. De acuerdo con la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda, dos de cada diez jóvenes que pertenecen a este segmento de la población dieron a conocer que sus pasivos rebasan 30% de sus ingresos, lo que indica problemas de sobreendeudamiento. La firma realizó un sondeo entre 256 Millenials, el cual arrojó que la mitad de los entrevistados reconoció no haber liquidado sus compromisos financieros. Según la regla de 70-30, en donde 70% del salario cubre los gastos para subsistir y el resto se divide entre ahorro, entretenimiento y pago de deudas, destinar una cantidad cercana o superior a la tercera parte del ingreso para liquidar una deuda, no solo limita el margen de maniobra ante una emergencia, sino que afectaría el pago de los gastos básicos, explicó la reparadora. Para alcanzar dicho objetivo se recomienda identificar los ingresos y después reconocer en qué y cómo se utilizan. Luego, agrupar los gastos en categorías y aplicar la regla de 70-30.